Javier Estaba, presentador de Quién manda aquí, el nuevo programa de Televisión Español, el nuevo concurso familiar de Televisión Española. Primero de todo, empieza esta nueva andadura en Televisión Española, viene desde TV3, Hacer la Partida, los dos programas familiares. ¿Qué relación le podrías dar uno con el otro? Pues mira Manel, es un programa bastante parecido, porque jugamos con familias y jugamos con pequeños, y a mí los pequeños me apasionan. Lo que ocurre es que hemos dado una vuelta de torca en este programa, y tenemos una serie de apuestas donde, si bien participan tres familiares, hay uno que lo vamos a meter en aquella pecera que luego os vamos a enseñar. Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Y los otros dos apuestan por el que está encerrado. Entonces eso aquí quiere decir que, si por ejemplo es el papá el que está encerrado, pues la madre y el hijo van a decir, ¿cuántas veces será papá de saltar o de coger este peso, por ejemplo? Y el hijo va a decir, pues mi padre diez veces en un minuto. Sí, sí, bueno, pues vamos a la otra familia, y la otra familia va a decir, pues mi padre más que el tuyo, 12. Y a todo esto tenemos los planos de los padres que están atrás poniendo unas caras como diciendo, pero ¿cómo dice mi hijo que yo voy a ser capaz de coger eso diez veces si lo he cogido dos en toda mi vida? Entonces tenemos una tercera familia y luego una segunda vuelta de apuestas donde ya los hijos ya se pican entre ellos. Mi padre puede más que el tuyo, no, no, el mío seguro que es más. Y todo esto pues genera un entorno pues bastante divertido, ¿no? Tenemos como podéis ver aquí, ahora os lo vamos a enseñar, tenemos dos platos podríamos decir, ¿no? Porque uno no tiene nada que ver con el otro, aquí es donde están pasando todas las apuestas, esta sería la mesa de apuestas y aquella sería la mía, y detrás tenemos un audio totalmente distinto donde los padres están comentando entre ellos incluso, que narices está diciendo mi hijo, cómo puede decir esto, cómo va, y luego salen por aquí, y tienen que enfrentarse a la prueba. ¿Qué es la pecera de esta de aquí? Esta es la pecera, sí, la pecera está totalmente incomunicada, ellos pueden seguir el programa por unos altavoces que tenemos aquí. A ver, hazla proba, métete adentro y dime algo, a ver si desde fuera puedo hacerla probamos, va. A ver, Javier, cuando quieras. No escuchamos a la Javier en este momento, es verdad que está incomunicada, ya puedes volver a salir. Es verdad, damos fe que no se escucha absolutamente nada. Esto lo multiplicamos por tres, porque claro, primero participan los padres, después van a participar los hijos y después van a participar las madres. De ahí van a salir dos familias, vamos a tener que eliminar una, y en la gran final se lo juegan todo por un viaje. Cada familia elige su viaje. No tenemos un gran presupuesto, pero intentamos llegar a todos los viajes que nos proponen. Así que, con todos los viajes, claro que gastos pagados, que no hablamos de chupitos. Así que invitamos a todo el mundo, porque el casting se ha abierto, a todo el mundo a que siga participando, se meta en la web de Televisión Española y siga participando para venir al casting. Muy bien. Además de todo esto, el programa es familiar, va los domingos por la tarde, han hablado en la rueda de prensa de siempre. Hay muchas pelis y hay muchas cosas que se hacen domingo por la tarde. Sí. Y vosotros mismos habéis dicho que es una manera también de apostar y hacer cosas nuevas. Claro. ¿Tú cómo lo ves esto de competir con una peli? Hombre, yo lo veo muy bien. Una película, a ver, las películas o las sigues de inicio a fin, o no las sigues directamente, o porque no te gustan, o porque te gustan menos un programa de este tipo, puedes ir a entrar, puedes salir, puedes volver a entrar y puedes ir siguiendo toda la dinámica del concurso. No es necesario, a mí me encantaría que la gente estuviera pegada al televisor, porque realmente es divertido desde el inicio hasta el final. Pero yo creo que es una buena competencia, es una buena opción para aquellos a los que no les gusta la película que estén dando en otro canal. Hay niños en el programa, pero hay un niño mayor, crees tú, que te hemos visto en el vídeo que nos han puesto, jugando a todas las pruebas, te arriesgas con todo y lo pruebas todo. Yo soy el niño grande, yo soy un viejo joven. Viejo joven, me gusta. Un viejo joven. A mí me encanta hacer la demostración de casi todos los juegos, ¿no? Para que ellos vean que no es tan difícil o que tienen un truquito, para que ellos se vengan arriba con las apuestas y tengamos un programa mucho más entretenido. Y los niños cuando juegan en el patio se enfadan entre ellos por ver quién gana, quién pierde. ¿A qué también pasa que se enfadan con los padres cuando no acaban de hacerlo como ellos creen? No, absolutamente, absolutamente. Cuando pedimos la pregunta de oro del programa, hablamos con la familia y decimos, ¿quién manda aquí? Da igual lo que nos digan, si mandan los niños. Además, los niños tienen la estrategia perfecta para llevar a cabo el juego. Yo no entiendo cómo puede ser esto, pero al final siempre acaba pasando lo mismo. Los niños son los que mandan. Y pruebas de ir por casa, pruebas que son sencillas y que incluso algunas se pueden hacer en casa. Eso también hace que sea más próximo a la gente, que la gente diga, ah, pues mira, vamos a probarlo nosotros también. Exacto, o sea, la mayoría de pruebas se van a dar cuenta nuestros telespectadores que las pueden hacer en casa y al mismo tiempo que nuestros concursantes. Y eso va a hacer que se sientan identificados y que quieran venir a concursar aquí a plato. ¿Quién manda aquí? Es la versión de un programa que se hacía en la televisión turca. ¿Has tenido oportunidad de ver el programa original para decir cómo lo hacen ellos y a ver cómo va a salir? Sí, hombre, yo creo que forma parte de nuestro trabajo siempre ver quién es tu antecesor, ¿no? Y ver cómo lo hace y ver cómo se defiende con todas las pruebas y copiar aquellas cosas que te gusten. Sí, sí. Tenemos un turco ahí que lo hace de miedo. Muy bien. Hay estas gradas que son de estar al público. Habéis dicho que no tengan una participación directa, pero sí que arroparan mucho la participación de la gente en el programa. Bueno, yo tengo ya la oportunidad de contarte que hemos grabado ya varios programas donde el público se vuelca, ¿no? Todos tienen su familia favorita, todos tienen su integrante de la familia favorito. Se conocen los nombres de las familias, son, imagínate, son unos 12 nombres, ¿no? Los nombres de las familias más tres integrantes por cada familia. Se conocen absolutamente a todos los miembros de la familia, apuestan por ellos también y son los que mejor se lo pasan. Yo es lo que intento, ¿no? Que podamos transmitir esa alegría a la gente que está presente aquí para que todo ese entusiasmo se pueda llevar a través de ahí, de las cámaras. Y para acabar ya, Javier, véndenos el programa, dinos a qué hora lo hacen y por qué la gente tiene que verlo desde casa. Pues mira, tiene que ver este programa porque es entretenido. Y qué mejor que entretenerse y divertirse rodeado con los tuyos, con tu familia. ¿Y a qué hora? A las 18.55 este próximo domingo. Y a partir de este próximo domingo que tenemos a la selección española, que no se la puede perder nadie tampoco, pues nos vamos a ver todos los domingos a las 8 menos 10. De 8 menos 10 hasta las 9 cuando empieza el telediario. Y antes se irá a cenar, ¿no? Perfecto. Exacto. Muchas gracias, Javier. Muy bien, gracias a vosotros. Un besazo.